Eugenio Derbez se ha convertido en uno de los comediantes mexicanos mejor posicionados a nivel internacional, pero desde hace unos años cambió su residencia permanentemente a Estados Unidos. En esta ocasión, te revelaremos por qué dejó la tierra azteca para vivir en el país de las barras y estrellas. Una amiga del actor contó, durante una entrevista exclusiva para Televisión Notas, que quien le dio vida a Federico Peluche decidió migrar al norte para probar suerte en Hollywood y mejorar su impacto a nivel internacional. No obstante, hace tres años, mientras se encontraba trabajando en Los Ángeles, se enteró de que su residencia, que estaba ubicada al sur de la Ciudad de México, había sido urzada, por lo que decidió venderla en 40 millones de pesos. La informante reveló que al actor le da mucho miedo visitar México, pues el robo de su inmueble le afectó sobremanera, pues no pudo explicarse cómo sucedió, ya que su hogar se encontraba en una zona muy resguardada en la capital. La misteriosa mujer explicó que, aunque en un principio Badir, el hijo mayor del actor, había contado que sólo habían extraído una camioneta de su hogar, después se dieron cuenta de que en realidad habían robado joyas, lentes y dinero. Después de investigar, se llegó a la conclusión de que el delito fue perpetrado por un ex chofer de Eugenio, junto con unos cómplices, a los cuales detuvieron en posesión de la camioneta. La amiga de Derbez relató que después de que se descubriera quiénes fueron los criminales, el actor inició un proceso legal que duró más de un año, así como que los culpables fueron sentenciados a estar tras las rejas seis años. Lo anterior molestó mucho al protagonista de Hombre al Agua, pues esperaba que los sujetos no pudieran volver a cometer fechorías. Asimismo, la informante detalló que Eugenio teme por la vida de su familia, pues cree que quienes le robaron podrían tomar represalias contra ellos, y que ese fue uno de los motivos principales por los que decidió vender la exclusiva residencia. Después de contar, que la casa que tenía el comediante, había sido un regalo de Televisa, la misteriosa mujer aseguró que él no tiene intención de volver a vivir en México, ya que incluso se siente más querido en el país gobernado por Donald J. Trump, que en su propia tierra. ¡Gracias!